Música Me motiva que a través de la labor que hacemos los voluntarios podemos difundir información sobre lo que está pasando a nivel internacional en cuestiones ambientales y generar conciencia para movilización social. A mí me motivó la temática, me gustó mucho el tema ambiental y sé que por medio de estas actividades las personas pueden tomar conciencia y ser más responsables con su cuidado con el medio ambiente. Creo que espacios como este festival nos permiten a muchas personas conocer de temáticas de pronto que están un poco aisladas, que no tenemos mucha información y nos permite hacernos conscientes de lo que está sucediendo con el planeta. Pues el por qué realizar estas actividades es precisamente porque desde mi acto individual genero el cambio, genero el aporte a la sociedad. Yo pienso que digamos precisamente todo esto audiovisual tiene un gran poder para resaltar este tipo de cosas, para mostrarlas y sí pienso que funcionen y sobre todo por las dinámicas que se generan alrededor, como los invitados internacionales, hablando con líderes aquí locales y todo eso. Entonces sí pienso que funcionen. Yo soy una apasionada por el tema ambiental, digamos que creo que es una responsabilidad de todas las personas como apropiarnos del lugar donde vivimos, de nuestra casa y creo que el festival puede conectar a más personas, digamos desde diferentes escenarios. Intentamos sobre todo que este mensaje no se quede simplemente en documentales o en charlas, sino que las personas tomen conciencia e involucren a sus familiares, a sus amigos, a todos los que estén a su alrededor para que realmente se haga un cambio que el planeta necesita actualmente. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.